Aunque no te tenga en mi corazón, tu amor siempre espera a mi amor. Tu amor siempre espera a mi amor. Y aunque no te llame en mis oraciones, aunque no te tenga en mi corazón, tu amor siempre espera a mi amor. Tu amor siempre espera, siempre espera a mi amor. Gracias.